La diversidad realmente es un decir. Vamos a incluir a toda la población del mundo. Me explico. Mientras que del otro lado es solo vamos a incluir un segmento específico de gente que se casó de tal modo, que vive de tal modo y que excluye a todos los demás. Y se supone que lo demás no debería existir, pero estamos 15 millones de personas en la comunidad LGBT en México. No mames, no puedes excluir a la escala de los estados. Si tú de repente dices que no quieres a un segmento de población oficialmente eres de nicho y las marcas que no le entran a esto, en mi opinión, están queriendo tener algo de nicho y masivo a la vez, pues que no se puede. Así que quien le entra a la diversidad, yo creo que está haciendo lo que ha de ser evidente que yo quiero venderle a todos. Bueno, si los chicos se quieren maquillar y yo soy una marca de maquillaje, porque chingados no voy a permitir que le vendan maquillaje a niños. Hace sentido? No, wey, ve, ve tu compra, gasta este. Seamos capitalistas con eso un poco. Entonces las marcas le han entrado por fines capitalistas o le han entrado por fines de querer apoyar formalmente. También hay mucha gente LGBT dentro de estas empresas. Hace tres o cuatro años se formó esta cosa que se llama la Federación Mexicana Emprendedores LGBT, que tiene muchas marcas aliadas. Y luego hay otra cosa que se llama el Pride Connection, que tiene como, creo que son 30 empresas multinacionales que tienen también apoyo del LGBT. Entonces marcas sobran de repente. Es más, es más raro toparse con una que diga que no, cuando no le entran es o porque tienen un pie fundamental del que su empresa existe para gente conservadora. Qué ha pasado? No hay una marca que hace manufactura de panes dulces y que tiene a un cierto sitio para promocionarse, que es famosa por, por ejemplo, despedir gente si se divorcia, no por mantener unos valores muy conservadores. Pero ese tipo de empresas suelen decir no, yo no quiero trabajar con alguien como tú, porque no voy a, porque la gente que me fundé a la empresa no apoya esto. Hace sentido? Entonces son fundamentalmente opuestos al cuento y las otras marcas que no le entran o que se alejan un poquito es porque es un mira ahorita no, no tenemos energía para llevar esta batalla en público. Lo llevaron a ganas. Tuvimos en las elecciones un proyecto espectacular que se llama Verificado, que sacó a luz la cantidad de basura que se publica por fines de desinformar. A veces no necesariamente tiene que ser un vamos a ok persona dijo cosa. Vamos a decir la verdad que es persona. No, lo que quiero es desinformar. Ya desafortunadamente quienes están más expuestos a este tipo de desinformación es la gente mayor, que es una ironía, porque nuestros papás que nos decían oye, no confíes en nada de lo que se dice en Internet. Ahora son los primeros en decir oye, me gané un iPad. No mamá, no te ganaste ninguna. Bueno, la verdad es que lo más difícil de los años que vienen es eso. Confianza. Las mentiras van a ser muy difíciles y cada vez más granulares. Y viene además estas cosas que se llaman los deepfakes, donde ya con software de inteligencia artificial accesible para tu compu de casa puedes reemplazar tus facciones encima del rostro de alguien ya grabado. Tú puedes agarrar cualquier video de Peña Nieto en este momento y titeretearlo, como lo vemos en Snapchat o en Instagram, que tienes estos Facebook. Pero imagínatelo a nivel semiprofesional con software que consigues no necesariamente gratis, pero barato para tu casa. Prepárate para una horda de trampas, hoyos y falsedades que pueden de verdad causar daño real. Si la gente está dispuesta a creer lo que sea solo por verlo. Conocemos a muchos músicos que no hacen su música y ahí están. Conocemos a muchos famosos que tengo libros de mis amigos influencers que nunca escribieron. Son libros de mis influencers. Según no, según la gente habla, no hay libros. No sé quiénes de no me meto esto, no lo hiciste, no, pero ahí está. Y se ha hecho desde siempre de paso, solo que ahora es masivo. Hay gente que insiste que porque alguien se pone un traje ya es importante y eso es falso, no porque alguien se puso un uniforme policía tiene autoridad y lo mismo pasa en línea, no porque alguien tenga seguidores es mejor o más importante y por consecuencia no porque alguien sepa hacer algo desde lo falso o actuar o presentarse. No quiere decir que lo tiene, que lo trae y que sabe y que lo puede sostener. Pero hay quien va a caer con una sola foto de que algo pasó y justo ahorita hubo un caso muy loco donde unas personas son linchadas por noticias falsas. Y entonces este es el cuento de los robachicos. Fueron comprobado fake news que igual acaban asesinando a alguien por eso. Entonces puedes ver hasta dónde puede ir la locura de creer cosas que no están ahí y el problema que va a ser verificar. Pueden tirarnos lo que sea a la cara, pero si tenemos criterio, educación, duda, asombro, curiosidad, que hagan lo que sea a nivel maleantes, porque también sirve para el bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!